Bien. Buen día para todos los que nos acompañan hoy, distinguidas autoridades universitarias, ponentes, profesores e investigadores. El Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil les da la más cordial bienvenida al webinar La Investigación como el Pilar para la Toma de Decisiones de las Políticas Públicas en Educación. La investigación científica es un pilar fundamental en el desarrollo de las instituciones de educación superior, ya que por medio de ésta se fomenta el pensamiento lógico y el desarrollo de soluciones creativas. Recording in progress. Innovadoras que promuevan la generación y acumulación de conocimiento en pro de aportar soluciones a las diversas problemáticas de la sociedad. En atención con esta realidad y la relevancia que tiene la actividad científica en la sociedad. Iniciamos este webinar dándole paso a la doctora Nancy Wong-Laborde, Vicerrectora de Investigación y Postgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien hará la presentación del webinar La Investigación como el Pilar para la Toma de Decisiones de las Políticas Públicas en Educación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Stephanie. Buenos días con todos los que nos acompañan el día de hoy, profesores tanto de la Universidad Católica como de otras universidades que han decidido compartir unos minutos con nosotros. Gracias a la doctora Cynthia James, viceministra de Educación. También al doctor Luis Cugli, Luis Fernando Cugli, que nos acompañan, ¿verdad? Y sacar unos minutos de las agendas de todos, creo que vale la pena por el tema que nos convoca hoy a compartir este espacio de reflexión, ¿verdad? Como es la investigación. Considerada pues un pilar, debería ser considerada como un pilar para las políticas públicas en educación. Entonces tendremos dos miradas sobre este tema. Uno desde la educación media a cargo de la doctora Gain y otra mirada desde la educación superior con el doctor Luis Fernando Cugli. Él es actualmente subsecretario de la CNSID. Creo que ambos estarán de acuerdo en la necesidad que tiene el país que apoyar de forma más directa, no sé si agresiva, pero sí más directa al fomento de ese espíritu investigador que debe venir. También, otra duda, sembrado desde los colegios y desarrollarse plenamente en la universidad. Sabemos que no hay desarrollo sin investigación. Por lo tanto, necesitamos mayor apoyo e inversión al desarrollo de la investigación científica y también aplicada. Creo yo que una forma es creando una cultura de investigación. Cultura que debe tener sus primeros inicios desde los colegios. Por ello, la importancia de que se dé respuesta a esta situación con una política pública que responda a necesidades actuales y futuras para el desarrollo de nuestro país. No sé si pensamos en políticas públicas, en temas de ciencia, tecnología y sociedad. Insisto, deberíamos privilegiar la formación de niños, jóvenes y profesionales en esos temas, buscando formar un capital social significativo para la producción de conocimientos como estrategia propia del gobierno y su desarrollo. Así que hoy, pues, en este espacio queremos promover una reflexión, tanto de la formación, tanto de la formación como de las prácticas pedagógicas, que nos ayuden especialmente a la formación de comunidades académicas. Comunidades académicas que apoyen al desarrollo esperado de nuestro país, como debe funcionar en cualquier otra parte. Así que les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, a la doctora Gen y al doctor Kugi, para que nos den sus miradas. Gracias, Estefan. Muchas gracias, doctora Nancy Woh. El webinar se desarrollará en tres partes. En la primera parte, cada ponente dispondrá de 20 minutos para hacer su presentación. En la segunda parte, si algún invitado tiene consultas, puede colocarlas en el chat para posteriormente hacer el panel de preguntas. Los ponentes podrán responder o aclarar las preguntas formuladas. Y en la tercera parte, estará a cargo nuestra moderadora, la doctora Nancy Moon-Laborde, quien destacará las ideas principales abordadas en el evento. Continuando con este webinar, vamos a la exposición de la doctora Cintia Game Varas, viceministra de Educación. La doctora Cintia Game Varas es viceministra de Educación. Tiene un doctorado en Educación PHD por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Doctorado en Investigación Socioeducativa por la ESPE. Ha obtenido dos maestrías en el área educativa, cuatro diplomados en docencia. Se formó como licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se ha desempeñado como consultor en Cenecí, Ministerio de Educación, Consejo de Educación Superior SES, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil y la Municipalidad de Guayaquil. Asesora educativa de varias instituciones de nivel medio y superior. Ha incursionado iniciativas privadas con proyectos innovadores de educación. Presidenta de LOMEP Ecuador. Vicepresidenta fundadora de Descubriendo América Latina en Brasil. Directora del proyecto Jóvenes con Futuro. Coordinadora pedagógica del proyecto de cuidado del medio ambiente. Miembro activo de la Mesa Nacional de Educación con Valores. Con esta introducción damos la bienvenida a la doctora Gay. Buenos días con todos y todas. Doctora Wong, gracias por la invitación a este espacio. Luis Fernando Cují, gracias por compartir también este espacio desde la CENESID. Y principalmente a todos los que hoy se han conectado para ver este enlace de la importancia de la educación desde la educación media, de la investigación desde la educación media, así como los aportes que la educación superior nos puede proporcionar. Para esto me permito compartir unas diapositivas que tengo que van a ilustrar mejor lo que les quiero compartir. Primero que todo, indiscutiblemente la investigación se convierte en un pilar fundamental para la toma de decisiones en las políticas públicas en educación. Y esto lo llevo a la gestión que estamos realizando hoy desde el Ministerio de Educación en un trabajo establecido en cinco ejes y veinte líneas de acción. Cinco ejes denominados. En este eje lo que nosotros buscamos es poder reactivar a las instituciones educativas y plantear la reinserción escolar en todos sus niveles. Esto lo iniciamos a través de una iniciativa denominada puntos de encuentro, la que nos dio una línea sensal de la ubicación de los estudiantes y asimismo los conocimientos básicos en lectura y en las habilidades socioemocionales que los niños habían tenido o a lo mejor perdido durante ese tiempo. Esto implica una línea de investigación, conocer un estado inicial, un poco basado en la exploración y una breve descripción de esos datos. Toda esta información nosotros la tenemos en un portal denominado datos abiertos en la página del Ministerio de Educación, donde el mismo que fue presentado recientemente y donde ustedes, investigadores, pueden consultar esos datos y generar más información y crítica para construir desde la academia el conocimiento base. Un segundo eje denominado todos que trabaja en la educación inclusiva e intercultural en todos los lugares del Ecuador. Las llamadas escuelas del encuentro que se encuentran distribuidas por todas las parroquias del Ecuador para fortalecer un modelo de educación rural en territorio. Un tercer modelo libre y flexibles que tiene que ver mucho con la formación docente y la innovación en la posibilidad de darle esa flexibilidad al currículo y la libertad de poder innovar con nuevas metodologías dentro de las aulas de clase. Un cuarto eje denominado fuertes nos permite entender mejor esa formación docente, una formación docente basada también en la investigación y llegar así a la excelencia como como quinto eje que nos va a permitir entender la educación hoy en día muy enlazada con el desarrollo sostenible, la ciudadanía digital, aspectos relevantes que hoy necesitan evidencia para generar una política pública. Y es por eso que trabajamos hoy desde la gestión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, una política pública educativa basada en evidencias. ¿Por qué la política pública es importante y la relación con la investigación? Porque lo que buscamos es accionar el sector educativo desde su territorio. Justo hoy en la mañana estábamos lanzando el repositorio de innovación educativa. ¿Por qué? Porque la cantidad de innovaciones o de experiencias que tienen los docentes en el aula de clase necesitan un espacio para crear una red de aprendizaje. Estas políticas públicas basadas en evidencias nos van a permitir afrontar y superar de una manera estructural la problemática que tiene el sector educativo o cualquier otro sector que genere políticas públicas. Lo que buscamos, tomando de referencia algunos autores, es que a través de la investigación podamos trabajar la política pública. ¿Por qué? Porque en materia educativa tiene varios elementos o esferas esta política pública. Una vendría a ser la toma de decisiones que tiene que hacerse para generar la política pública. Otra, el uso del conocimiento científico o epistémico basado en la investigación, que es donde necesitamos también la formación y el apoyo de la academia. Y finalmente, la integración de todos los actores como investigadores que permitan interactuar en una política pública que sea para el beneficio de los ciudadanos. ¿Cómo aportan la investigación en esto? Las universidades gestionan líneas de investigación en sus facultades, en sus institutos. Nosotros tenemos cinco ejes y veinte acciones. Esas veinte acciones que deben sistematizarse e investigarse bajo una línea de investigación educativa o la línea que mejor se ajuste a la realidad a estudiar. Y esos resultados que necesitamos nos van a permitir tomar las decisiones, ir a la primera esfera, que es la construcción de la política pública. Desde la docencia, el docente per se es investigador. Desde la carrera docente, las universidades transversalizan la necesidad de la educación a través de sus líneas de investigación. Forman en investigación a sus estudiantes a través de sus trabajos de titulación o la sistematización de sus prácticas preprofesionales. Todo esto está tributando a una política pública basada en evidencia y que son elementos indispensables para la toma de decisiones de la innovación o el cambio. Y por eso, en esa formación docente que también tenemos desde las universidades, es importante que se mantenga ese hábito a la hora de sistematizar las buenas prácticas en el aula. Una sistematización que esté basada en una investigación científica. Tomando la cita de Carl Sagan de la serie Cosmos, que muchos de ustedes han de recordar, tomo esta frase. En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Creo que hay mucha innovación e investigación que aún está invisible o que la consideramos obvia, pero es necesaria para poder generar estas políticas públicas. La sistematización creo que es un proceso inicial dentro de la investigación y que nosotros como Ministerio de Educación necesitamos para poder generar esta política pública. que nuestros docentes puedan reconstruir y reflexionar analíticamente sus experiencias, interpretarlas, comprenderlas, obtener conocimientos consistentes y sustentados para poder comunicarlos y confrontar estas experiencias con otras y con el conocimiento teórico existente. Esto es investigación, sistematizar citando a Expósito y González es detenerse, mirar hacia atrás, ver de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho, qué errores hemos cometido, cómo los corregimos para orientar el rumbo y luego generar nuevos conocimientos y luego generar nuevos conocimientos producto de la crítica y la autocrítica, que es la dialéctica para transformar la realidad. Es una experiencia de investigación muy necesaria dentro de la formación docente y dentro de la construcción de una política pública. La investigación acción, que es otra de las investigaciones pertinentes dentro de la educación, busca más que todo aplicar su metodología orientándola al cambio educativo. Entre otras cuestiones podemos decir, citando a Kemi, que se construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su transformación, hay una demanda de participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos colaboran coordinadamente, implica la realización de análisis crítico de determinadas situaciones y por lo tanto se convierte en un espiral de planificación, acción, observación y reflexión. Todo esto es base de una construcción de las políticas públicas. Necesitamos políticas públicas basadas en evidencia, es decir, en investigación. La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante o incluso más que la propia investigación. Lo dijo Glenn Todor Seaboard, premio Nobel de Química en 1951. Y qué es lo que nosotros debemos de buscar tanto en la educación media como en la educación superior, que sea ese estudiante indagador, ese estudiante que pueda desarrollar competencias en los docentes. También va a facilitarse que el docente pueda transmitir su deseo de conocer, de profundizar más sobre un conocimiento en su aula de clase y a la vez hacer este efecto de doble vía. Sistematizar su práctica de innovación, las implementaciones que se hacen a nivel curricular que permiten generar evidencias para construir las políticas públicas, lo que llamamos esa transformación de la educación. Por lo tanto, los estudiantes, tanto el que se forma como el que ya está formado y trabajando en aula de clase, debe de mantener procesos de indagación, exploración, búsqueda de información en repositorios digitales o buscadores que estén basados en la investigación. Puede ser exploratoria, descriptiva y llegar hasta ser comparativa con una mirada hacia la ciudadanía digital, como lo mencionaba en el eje cinco de excelencia educativa. Nosotros tenemos estos ejes y sus veinte acciones publicadas en nuestro sitio web del Ministerio de Educación y que se pueden convertir en referentes para la construcción de líneas de investigación que nos permitan entender diferentes modelos educativos desde territorio. Es decir, una educación rural pertinente, una educación rural basada en el desarrollo local o también una innovación en aprendizajes, como hoy hablamos de aprendizajes híbridos, las diferentes modalidades, modalidades presenciales, en las cuales necesitamos investigación para poder evidenciar su necesidad y convertirla en una política pública. Solamente una primicia y creo que ustedes están invitados el día de mañana al lanzamiento de la red de asesores del Ministerio de Educación. Esta red lo que busca es vincular la investigación desde diferentes espacios académicos donde podamos mantener y sustentar esta política pública. Así, implementaremos una agenda participativa de proyectos investigativos multidisciplinarios que promuevan y sustenten la innovación. También buscaremos un diseño de prácticas preprofesionales que fortalezcan actividades de formación docente que se refleja en nuestro eje cinco de excelencia. Y un tercer nivel es el diseño de un modelo de formación docente correspondiente a perfiles profesionales que hoy necesitamos desarrollar basados en esta nueva, en nuestro nuevo espacio de innovación, en este nuevo escenario en que la educación hoy está transcurriendo. Es importantísimo generar investigación pertinente y que esté en base a generar una política pública. Creo que la investigación hoy más que nunca tiene un espacio preponderante en cada una de las actividades que realizamos. Y es también una invitación a poder compartir esos espacios de investigación y construir a través de ella estos nuevos escenarios, tanto de la educación como de los espacios que queremos innovar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Continuando con este webinar, tenemos la exposición del doctor Luis Fernando Cují, subsecretario de Ceneci. El doctor Luis Fernando Cují Yugna es subsecretario de formación académica y profesional de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ceneci. Doctorando de la Universidad de Buenos Aires, UBA en Ciencias Sociales. Además, es maestro en Ciencias Sociales en Antropología de la Flaxo, licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Psicología Educativa de la UPS. Cuento también con un diplomado en investigación interdisciplinario de la UNAM. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como director de planificación y aseguramiento de la calidad en Ceneci. Director de evaluación y acreditación de institutos superiores, SEACES. Consultor de proyectos de diversidad cultural e interculturalidad en educación superior en América Latina, UNESCO y ESAC. Con esta introducción, damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Cují. Buenos días con todos y todas, especialmente a las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctora Nancy Wong, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de acompañarles en estas reflexiones. A la doctora Cintia Gámez, también muchas gracias por permitirnos estar junto en este espacio para estas reflexiones planteadas por la universidad alrededor de la relación investigación y educación. Quisiera poder compartir una breve presentación para dialogar con varios de los planteamientos de la doctora Gámez y plantear un par de cuestiones adicionales desde el punto de vista de la investigación en la educación superior. Solamente si me confirman que están viendo la presentación. Así es, sí. Perfecto. Bueno, quería partir, tal como plantea la doctora Gámez, de la experiencia. ¿Ya? ¿Qué problemas hemos tenido nosotros como sistema de educación superior en el momento de plantearnos la política pública? Entonces, creo que esta es una primera dimensión del rol que juega la investigación en el momento de tomar decisiones de política pública. Tiene que ver con ver los problemas y darles una forma específica. Voy a compartir algunos problemas que son bastante actuales y que seguramente vamos a encontrar muchos posicionamientos entre los investigadores y las investigadoras del mundo educativo. Ustedes pueden ver en el cuadro superior izquierdo de la pantalla la variación de la oferta académica del país. Esta variación ha hecho que pasemos de 3.039 carreras y programas en todos los niveles académicos a 7.322 carreras y programas con una disminución en la velocidad de ese incremento entre 2019 y 2020. No tengo el dato del 2021, pero seguramente vamos a tener una realidad por la pandemia. Si ustedes ven en el gráfico de la derecha, está la división de esos programas, de esas carreras y programas de educación superior según la modalidad y como ustedes pueden ver, una problemática fuerte que tuvimos es que somos y éramos un sistema de educación superior mayoritariamente presencial. Y ese sistema de educación superior que en el 2018 contenía el 82% de programas presenciales para el 2020, para finales del 2020, se redujo al 77% y incrementó la participación de lo que llamamos hoy modalidad híbrida, se incrementó la modalidad en línea en un 8%. Si ustedes ven esas dos variaciones, cuánto incrementó la modalidad en línea y cuánto incrementó la modalidad híbrida, hace que de un 6% de estas modalidades pasemos a tener ya un 12% de estas modalidades. Y aquí se nos plantean muchísimas, muchísimas preguntas, ¿no? Históricamente ha habido decisiones de política pública tratando de modificar la estructura del sistema respecto de las modalidades. Sin embargo, fue la pandemia, no una decisión de política pública, sino la pandemia la que disparó el movimiento de las modalidades de aprendizaje en el sistema de educación superior. Y aún nos queda mucho reto, a pesar de que todos, digamos, estamos adaptados a una modalidad que pudiéramos llamar híbrida o en línea. Y en la parte baja de esta tabla, ustedes pueden ver la desagregación, ¿no? La desagregación en los años de cómo fueron creciendo los programas y las carreras en modalidades duales, en línea, híbridas, así como en las presenciales. Esta realidad, esta problemática resulta muy importante y tener la información nos ayuda para que los tomadores de decisiones de política pública se planteen metas probables, metas realizables, porque de otra manera apuntamos a lugares poco posibles. Y esto es una realidad de la educación superior y una realidad de la política pública. Voy a pasar a otro problema. Un problema importante de nuestro país tiene que ver, por ejemplo, con la formación de posgrado. Bueno, ustedes pueden ver en este primer gráfico de la izquierda, la concentración del posgrado en el país, ya, de todos los programas, de esos 7.000 programas que habíamos visto, unos 1.068 programas corresponden a maestrías que llamamos profesionales. Y tenemos 131 maestrías de investigación, 66 especializaciones médicas, 39 programas de especialización profesional no médica y 5 programas doctorales. Entonces, probablemente la relación de la investigación en la educación superior es doble en el sentido de que es un instrumento, por supuesto, para entender la realidad que vivimos en el sistema de educación superior del país y en el sistema de educación básico y medio, pero también es un objeto de estudio y es un objeto de desarrollo y es un objeto que tiene muchos retos. Si clasificamos estos programas de posgrado según la provincia donde se están desarrollando, podemos ver problemas estructurales de nuestro país como la concentración, ya. El 34% de nuestros programas de posgrado están en Pichincha y el 21% en Guayas. Es decir, entre las dos provincias concentramos más del 50% de los programas de posgrado del país. Entonces, en discusiones respecto de la equidad, respecto de la descentralización del sistema de educación superior, toda esta información nos ayuda a plantear un problema de política pública. No es lo único que puede hacer la investigación y que necesitamos hacer con la investigación en la política pública. Voy a pasar a un siguiente ejemplo. Cada punto en este gráfico de dispersión corresponde a una persona, a la remuneración de una persona en el sistema de educación superior público. Es decir, estamos hablando del sistema de escalafón de las universidades y escuelas politécnicas. Si organizamos esta dispersión, unificándola por tipo de docente, titular, principal o agregado, podemos ver una problemática de política pública que tiene que ver con las remuneraciones. Si ustedes ven, los puntos azules corresponden a las remuneraciones de los profesores auxiliares. Los puntos naranja corresponden a las remuneraciones de los profesores agregados en el sistema de educación superior. Los puntos grises a las remuneraciones de los profesores principales. Los puntos amarillos, que son los más dispersos en términos verticales, es decir, en el monto, corresponden a las remuneraciones de los docentes del escalafón previo, los docentes más antiguos. Y los puntos azules, el azul más intenso que está a su derecha, corresponden a las remuneraciones de los profesores ocasionales del sistema público por el momento. Esta realidad nos plantea la cuestión de la relación entre el grado de un docente, pero ese grado visto en las universidades. Porque un docente, si ustedes se fijan, un docente auxiliar de una universidad, podría ganar mucho más que un docente agregado de otra universidad. Esto nos deja notar un problema que debemos resolver. Un problema que nos excede la temporalidad de una gestión de gobierno, o de la gestión de un ministro, sino que le plantea un problema al sistema de educación superior, una problemática al país. ¿Cómo generamos una política pública de incentivos, de remuneraciones, que esté atado a los presupuestos, a los recursos disponibles, y al desempeño del personal académico del sistema de educación superior? Sin información, esto no se podría hacer, y sin análisis profundo de esta información, corremos un riesgo altísimo de equivocarnos. Esta siguiente problemática también tiene que ver con la relación de los docentes, su edad y su grado escalafonario en el sistema de educación superior. Si ustedes pueden ver la línea verde, dejan notar la cantidad de docentes ocasionales que tenemos según el rango de edad. Ustedes pueden ver, allí están los docentes ocasionales, son docentes relativamente jóvenes, entre los 29 y los 45 años. La mayoría de docentes está en ese rango. Voy a permitirme mover eso. ¿Ya? Sí, pueden ver el puntero. Y cuando vemos los docentes de otros rangos, vemos una problemática importante que hay que discutirla respecto de la acumulación de méritos en relación con el grado escalafonario. Si ustedes ven, los profesores auxiliares, agregados, principales, en cada una de las denominaciones que tiene el escalafón, están entre los 30 y los 64 años. Entonces, nos debe cuestionar, o al menos nosotros desde Cenecit nos cuestionamos, cómo debería moverse esta dispersión de la edad y de los méritos de los docentes para que haya una relación más adecuada entre la experiencia, la acumulación de méritos y el grado escalafonario de los docentes. Entonces, de lo que voy tratando de exponer en mis ideas, es la investigación, por supuesto, que nos da datos para plantearnos un problema, pero también nos permite establecer o discutir los fines, hacia dónde debemos plantear una actividad, una política pública, que mueva, por ejemplo, la composición etaria de los docentes en el sistema de educación superior. Voy a tratar un tema más polémico y que, de hecho, en esta ocasión tuvo gran impacto en las universidades que reciben rentas y asignaciones del Estado, como el caso de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. ¿Cómo distribuyo los recursos, los recursos públicos? Si ustedes pueden ver en este pequeño gráfico, tiene dentro de sí el gasto de las universidades, la asignación de los recursos, el gasto, voy a ir describiendo brevemente, las dos líneas que ustedes encuentran en la parte superior de este gráfico corresponde al monto que se distribuye por la fórmula de distribución de recursos, en este caso, a las universidades públicas. Hay una cantidad de recursos que se distribuyen, que superan, para este caso, incluso los mil millones de dólares. La barra azul, la barra azul más fuerte, corresponde a cuánto se gasta en el gasto corriente. Sí, como ustedes pueden ver, es una cantidad importante de recursos. Y la barra celeste corresponde a cuánto se gasta en la nómina de docentes, de administrativos del sistema de educación superior. Si ustedes pueden notar, en la parte baja de este gráfico, está una barra roja. Esa barra roja corresponde a lo que cada año el sistema de educación superior no gastó. Sí, la subejecución. Y como podemos ver, cada vez esa subejecución ha ido bajando. Pero por darles un ejemplo, la subejecución del año más reciente, del año 2020, el año completo, fue de 21 millones de dólares. 21 millones de dólares en el sistema de educación superior corresponde al presupuesto de dos universidades pequeñas o de una universidad mediana. Entonces, el consumo de los recursos y la calidad del gasto de estos recursos hace muy relevante que estudiemos esto con mucha profundidad. Voy terminando mi presentación para aludir de manera resumida a estas cosas, ¿no? ¿Para qué necesitamos la investigación en la toma de decisiones de política pública? Creo que al menos para cuatro cosas. La primera, para plantear problemas. Para plantear los problemas de política pública que seguramente van a exceder cualquier gestión, sea de gobierno, sea de una autoridad, incluso excede generaciones. Para establecer metas probables, es muy importante porque luego, en la coyuntura no académica, nos podemos plantear metas que cuando se revisan en términos de la investigación científica, o en términos, sí, especialmente en términos de la investigación científica, se ve como eso, imposible de realizar. Por supuesto, la investigación la necesitamos para proponer estrategias, estrategias multi e interdisciplinarias porque las problemáticas de la sociedad son así. Los problemas que hemos planteado o que he puesto como ejemplo son problemas que ahora los ponemos desde el lado de la economía. Pero probablemente la sociología aporta mucho en estas cosas. La educación, la reflexión sobre lo educativo respecto de los campos de conocimiento y los tipos de programas ayudaría mucho a que la economía matice sus aseveraciones, por ejemplo. Finalmente, el uso, si quieren decirlo así, de la investigación dentro de la toma de decisiones de política pública, creo que no debería ser tomada exclusivamente como un proceso instrumental para que nos ayude, sino también para reflexionar sobre los fines. ¿Para qué queremos algo? ¿Para qué queremos una meta? ¿Para qué tomamos una estrategia? ¿Por qué vemos un problema como lo vemos? Esto, Gastón Bachelard lo veía como el espíritu científico, formar a las personas en un espíritu científico que se cuestione, como decía la doctora Gámez, crítica y autocríticamente todo lo que nos planteamos desde los actores que por una coyuntura nos encontramos en la política pública. Finalizo con esto. Creo que el trabajo de política pública se desarrolla en medio de condicionamientos temporales, sociales y políticos que necesitan de investigación que los matice, que matice en estos condicionamientos temporales, sociales y políticos, que les den una temporalidad más larga, menos coyuntural. Ya el problema o los problemas que aborda la política pública que nos ha contado la doctora Gámez o los ejemplos que he planteado en el caso de la educación superior exceden la vigencia de los tomadores de decisiones. Por tanto, no solo necesitamos de la investigación, necesitamos de los investigadores del Sistema Nacional, de las universidades y escuelas politécnicas para podernos permitir ver la historia un poco más grande, no tan atada a las coyunturas más locales, más temporales o más políticas. Esta sería mi idea para finalizar mi presentación y para poder discutir algunas de las ideas que hemos planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando Rují. A continuación vamos a dar apertura al panel de preguntas. ¿Qué características son necesarias en los profesores investigadores universitarios para desarrollar una investigación basada en evidencia y con impacto que puedan ser tomadas como base para la construcción de políticas públicas? Repito la pregunta. ¿Qué características son necesarias en los profesores investigadores universitarios para desarrollar una investigación basada en evidencia y con impacto que puedan ser tomadas como base para la construcción de políticas públicas? Estos dos ponentes tal vez nos vamos a ayudar con esta inquietud. Bueno, si me lo permiten, podría puntualizar algunas características. Por ejemplo, la posibilidad de la indagación es muy importante que la indagación que es un proceso que se viene haciendo desde la educación media se mantenga en la educación superior. También la característica de investigación desde un proceso formativo que se trabaja también en la educación media a nivel de los bachilleratos y básica cuando los estudiantes tienen que proponer a través de los proyectos interdisciplinarios algún producto o un resultado final. Esas son características básicas. Otra de las cosas es pienso yo el escuchar. Creo que para ser investigador ya no solamente se trata de observar sino también de saber escuchar y hacer las preguntas pertinentes. Creo que la investigación necesita saber o necesita tener esa característica este investigador de hacer de hacer preguntas cuando realmente son no solo pertinentes sino que permitan obtener la información necesaria y tendríamos que nombrar algunas más que se van al carácter de un perfil de un investigador en sí pero necesariamente creo que esas tres que he nombrado o cuatro son básicas. Si me permiten aportando a lo que dice la doctora Game me parece a mí que debemos desestigmatizar al investigador tenemos una idea de que el investigador es ese ese personaje casi casi autista que está concentrado en un laboratorio y que se se mató haciendo un doctorado por miles de años y es el único que puede producir conocimiento y esto es problemático porque reduce la cantidad de personas que pueden pensar ya nos autocensuramos en la posibilidad de producir conocimiento esto es muy importante para la relación entre la educación básica media y superior porque la educación superior forma a los educadores de la educación básica y media y esos educadores de la educación básica y media necesitamos aportar a que nos percibamos nos percibamos como productores de conocimiento como indagadores como investigadores de las realidades que vemos ya nuestro el microcosmos del aula el microcosmos de la institución educativa el microcosmos del sistema de educación superior requiere de que todos estemos planteados desde un punto de vista de la de la duda de la reflexión para que se nos ocurran problemas que se nos ocurran soluciones para que se nos ocurran métodos esta es una de las características que más me parece importantes y lo segundo me parece que enriquecer a todos los actores del sistema educativo con herramientas para tener esta curiosidad es muy relevante nuestros problemas en el aprendizaje de matemáticas pasan porque nuestro talento humano tiene una problemática con la matemática entonces de la misma manera que estigmatizamos al investigador como el doctor que está metido en el laboratorio a veces estigmatizamos al manejo de herramientas cuantitativas como algo exclusivo para los estadísticos y estigmatizamos aquellos que manejan herramientas cualitativas como los que solo es una cuestión de antropólogos cuando en realidad todos quienes nos desempeñamos en el sistema de educación superior necesitamos dominar satisfactoriamente algunas herramientas cuantitativas y algunas herramientas cualitativas para comprender nuestra problemática una siguiente pregunta ¿cómo la universidad puede coayudar en el desarrollo de investigaciones que den soluciones reales a los problemas de la sociedad ¿qué necesita hacer la universidad? repito la pregunta ¿cómo la universidad puede coayudar en el desarrollo de investigaciones que den soluciones reales a los problemas de la sociedad? ¿qué necesita la universidad hacer? Les doy un ejemplo si me permite la doctora Gámez voy a empezar y les doy un ejemplo que pone con mucha frecuencia el secretario Riva de Neira cuando durante mucho tiempo se priorizó la investigación la manera la decisión de política pública para priorizarse la investigación estaba basada en premiar la difusión de la investigación por unos medios en este caso las bases de datos indexadas ¿sí? esa es una decisión de política pública premio la investigación en función de las bases de datos indexadas esa decisión trae si queremos decirlo una una consecuencia adicional que el investigador en el caso de los universitarios perciben como meta llegar a un Q1 o lograr entrar a Scopus o a cualquiera de las métricas que se usan en ese tipo de indicadores bibliométricos eso produce que no importe para qué estoy investigando respecto de la realidad sino que importa dónde voy a publicar probablemente sin necesidad de renunciar a la visibilidad en indicadores bibliométricos de circulación del conocimiento es muy importante propiciar que la función sustantiva de investigación se relacione con la función sustantiva de vinculación es decir cuánto yo me acerco a la sociedad a todas las problemáticas reales que tiene la sociedad para que luego de estudiarlas con profundidad tenga un producto que también puede estar en Scopus que también puede ser un Q1 pero la prioridad es volver la vista en primer lugar a la realidad para que luego el resultado sea un indicador bibliométrico yo podría agregar a lo que expone el Fernando Cugy en este momento es que es importante el acercamiento que debe existir entre la universidad y en este caso las secretarías o los ministerios específicos de acuerdo a las diferentes facultades que tienen las diferentes universidades nosotros aquí en el Ministerio de Educación hemos conversado con algunas universidades que nos han venido a visitar y hemos expuesto libremente en nuestro sitio web nuestros ejes y acciones que nos permite visualizar hacia dónde podríamos desarrollar investigación pertinente y también como lo decía Luis Fernando Cugy cuando nos dice en su relación con la vinculación con lo comunitario también creo que es muy importante el entender desde los diversos territorios donde se encuentran las instituciones de educación superior y las más de 16.000 instituciones educativas que contamos nosotros en el Ministerio de Educación esta articulación que pudiesen hacer las universidades para levantar e investigar desde territorio tener información desde el territorio otro punto también importante sumando a la pregunta es siempre tener esa actualización a través de de los diferentes institutos o direcciones de vinculación dependiendo las universidades o de investigación ese conocimiento de bueno qué se está haciendo o cómo se está moviendo la política pública en el en el sector en el cual tributo si es educación educación si es economía en el ministerio al que corresponde y poder crear estos espacios de de diálogo específicamente nosotros hemos estado permanentemente abiertos a este diálogo con las instituciones que nos han venido a han venido o hemos visitado y también creando estos estos espacios como lo nombré inicialmente el ese sistema de de información de datos abiertos que ustedes pueden acceder estadísticas desde de todo de todo el país desde el número de instituciones estudiantes profesores en la página del ministerio asimismo como estos espacios de diálogo creados con la academia el repositorio de innovación educativa y ahora esta red de asesores académicos para el ministerio de educación creo que son oportunidades que se están dando en este momento para poder focalizar la investigación y poder aportar a a la política pública nuestra siguiente pregunta es cómo explicar que muchos investigadores salen del país a aportar soluciones a otros entornos y no al nuestro como estado qué se puede hacer para que esto no ocurra bueno lo puedo decir desde el ministerio de educación específicamente cuando nosotros comenzamos a trabajar los proyectos interdisciplinarios en la educación básica estamos aportando a la a las características de esa investigación ese investigador que desde estudiante tiene que indagar explorar mantener su curiosidad a nivel de la de los docentes también nosotros semanas hace un mes aproximadamente lanzamos el plan de formación docente permanente es un plan de formación donde buscamos que el docente no solamente realice cursos de perfeccionamiento o de formación profesional sino que pueda seguir una línea de formación en lo que realmente siente que tiene las mayores competencias justamente estamos trabajando en mesas territoriales en las 24 provincias levantando información sobre cuáles serían los temas y las competencias que se necesitan dentro del territorio esto vinculado con los diferentes espacios de educación continua que tienen las universidades en las cuales se puede vincular mucho la formación in situ desde el territorio de los docentes eso podría ser una forma de poder gestionar y articular la permanencia de ese docente con un sentido investigador y a la vez un sentido también de superación e innovación en su práctica profesional bien agradecemos a todos quienes nos han formulado las preguntas pero por razones de tiempo vamos a finalizar con esta pregunta ¿cuál es la sostenibilidad a mediano y largo plazo del sistema de educación superior en razón de la actual fórmula de distribución del FOPEDEUPO? Muchas gracias bueno la pregunta es bastante compleja creo que puedo dar dos respuestas la primera es el sistema de educación superior ha cambiado y por tanto la necesidad de recursos ha crecido ya no tenemos el sistema que teníamos antes tenemos un incremento de profesores formados con una cantidad de titulaciones tenemos un incremento en la matrícula ha aumentado la cantidad de personas que quieren ingresar y también las que han ingresado por tanto hay una necesidad más grande hemos analizado dos cosas la primera es seguramente hay que plantear probablemente en la reforma estructural de la ley orgánica de educación superior una actualización de los medios de financiamiento de la educación superior porque el FOPEDEUPO como está es una ley que tiene 20 años y hay que pensar cómo debe actualizarse ahora cuando se plantea cómo actualizarse ahí la investigación es un pilar fundamental porque la pregunta es cuánto cuánto puede el país lograr un incremento y cuánto es razonable incrementar el sistema de educación superior cuando vemos que la base digamos la inversión en la educación básico y media es también una prioridad entonces esta es una una dimensión y la otra dimensión tiene que ver con el análisis de la calidad del gasto ¿sí? no no solo es una cuestión de incrementar los recursos que hay que hacerlo porque tenemos evidencia de que ya no es suficiente también tenemos que analizar con mucho cuidado cómo se gastan esos recursos para que tener un gasto eficiente y que tenga resultados voy a voy a aprovechar el espacio para responder una cosa adicional que está en las preguntas planteadas tiene que ver con que si las instituciones podemos posibilitar el acceso a la información para poder realizar investigación creo que debemos hacerlo creo que debemos facilitar la información para que los investigadores puedan hacer hacer investigaciones que no estén atadas a la voluntad de una persona de que una persona te entregue los datos debemos hacer que la información sea pública sea accesible y que los lineamientos las decisiones sobre cómo y lo que se investiga estén un poco más liberadas nosotros como funcionarios públicos tenemos una necesidad de política pública de información de análisis para tomar decisiones muy urgentes pero la universidad o el sistema de educación superior tiene posibilidad de indagar por otras vías en la información más bien creía yo que a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil hasta le podemos proponer hacer líneas de investigación que junten las necesidades de política pública con los intereses legítimos de los investigadores con los intereses legítimos de los tesistas de grado y de posgrado para que la investigación tenga una influencia en las decisiones de política pública muchas gracias doctor continuando con este espacio damos paso a la presentación de la moderadora doctora Nancy Bonlabor de vicerectora de investigación y posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil bien agradezco a Cintia y a Luis Fernando por haber compartido su tiempo y haber expuesto unas ideas que nos lleven a la reflexión ¿verdad? sobre el tema de la investigación que si bien es cierto las universidades en los últimos tiempos nos hemos visto más inclinadas a apoyarla pero bueno destacaré algunas ideas de la presentación de Cintia y de toda su presentación me gustó la parte y creo que a todos nos podría interesar la parte de invitarnos a hacer una red de aprendizaje a crear una red de aprendizaje para que podamos sistematizar experiencias para que podamos discutir ciertos temas que pudieran conllevar a una mejor política pública en la educación sobre todo en la educación media ella hablaba de la sistematización que todos reconocemos a la sistematización como un proceso inicial para la la investigación si sistematizáramos experiencias que pueden ayudarnos a crear conocimientos ¿verdad? experiencias en distintos entornos la sistematización obviamente de ella nos ayudaría muchísimo a plantearnos problemas de investigación el doctor Cugy hablaba también de las en sus estadísticas nos mostraba cómo la formación de postgrado no despunta tanto en el área de las maestrías de investigación somos una universidad somos universidades más profesionalizantes creo que el país como dice ahora el gobierno sin ser sin querer hacer pues ningún tipo de campaña muy lejos de ello ¿verdad? el país del encuentro es entonces cuando nosotros deberíamos tanto el gobierno las empresas porque ahora las hemos dejado como de ladito y las universidades trabajar en esa vinculación que debe dar lugar a identificar problemáticas a encontrar productos a proponer soluciones y claro necesitamos financiamiento ¿verdad? y por ahí alguna pregunta guía en el sentido de que un apoyo ¿qué apoyo habría? pues bueno ahí está el gobierno que puede dar no sé incluso apoyos a las empresas que ayuden en esta triple hélice a fomentar una investigación de alto impacto una investigación con productos no sólo publicables una investigación con productos tangibles en beneficio de toda la comunidad ecuatoriana ¿verdad? a través de satisfacer necesidades o necesidades de productos de diseño de estructuras de tantas cosas que se necesitan para lograr un desarrollo en el país entonces creo que nos quedan sentadas y sobre todo le tomo la palabra a Luis Fernando cuando habla de que debemos nosotros como universidad católica y claro si hay otras universidades que se quieran sumar a esa propuesta de plantear temas o líneas de investigación que conlleven al fortalecimiento de una política pública en este sentido pues trabajaremos en ello trabajaremos en ello quiero agradecer a todos los que nos han acompañado desde las distintas universidades del país y agradezco muchísimo a nuestros ponentes y pues bueno como dije quedan las invitaciones en el tapete y quedan para mí algunas frases como cultura de investigación como comunidades académicas y como una integración entre la investigación y la vinculación con el medio entonces trabajemos en ello y seguiremos produciendo para ello trabajando e investigando analizando situaciones entonces como vicerrectorado de investigación nosotros este es el inicio de un espacio de intercambio entre ahora gobierno y universidades próximamente tendremos entre empresas y universidades en cuanto al tema de la investigación en ese punto pues creo que Estefanía reitero mi agradecimiento a todos los que se han conectado no puedo decir a todos los asistentes porque no los veo pero sí a los que leo en sus registros muchísimas gracias y creo que tiene unas invitaciones y algo más Estefanía así es muchas gracias doctora Hugo continuamos con el cierre del evento pero previamente cada ponente dispone de dos minutos para cerrar su presentación doctora Cynthia Bueno muchas gracias por esta invitación realmente para nosotros es muy importante esta triple hélice como lo dice la doctora Wong en el sentido de articular la sociedad civil la empresa la academia y nosotros el estado en este momento esta articulación desde territorio es muy importante y también los invito a que revisen nuestro portal de estadísticas creo que va a ser una base muy importante para generar investigación trabajos de titulación y un sinnúmero de actividades de investigación que tienen las universidades y que para nosotros son muy importantes porque se convierten en esas evidencias que necesitamos para construir esta política también esta transparencia de poder establecer espacios de diálogos permanentes y continuos los invitamos a ser parte de esta red los invitamos a poder incluirse dentro de este repositorio los invitamos a entender también esas mesas de trabajo que se están realizando en 24 provincias donde las universidades también tienen un espacio para aportar la iniciativa de vincular la investigación desde la educación media es decir la básica y el bachillerato es muy importante y está en el perfil de los docentes que son formados en las instituciones de educación superior esa esa característica de investigar de indagar de explorar de explorar de descubrir de ser curioso y también de innovar creo que se debe prevalecer en los perfiles de salida de los docentes y principalmente mantener estos espacios donde podamos intercambiar muchas gracias por la invitación y los esperamos también en los espacios que estamos promoviendo y articulando porque consideramos que es muy importante este espacio de diálogo es el gobierno del encuentro gracias doctora doctor Fernando muchas gracias yo quisiera terminar resaltando esto a veces a veces las actividades que tienen los ministerios hacen que no tengamos espacios para reflexionar juntos entonces es muy importante por la integralidad del sistema este motivo que nos ha planteado la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nos dio una oportunidad para conversar con el Ministerio de Educación en la persona de la doctora Gámez creo creo que vale la pena que nos tomen la palabra y pues a través de la de la vicerrectora planteemos una iniciativa qué tal si la facultad de de educación de de la Católica Santiago de Guayaquil o la de psicología nos ponemos a pensar en toda una línea de tesis de grado y de posgrado alrededor de las problemáticas de política pública que más nos que más nos impresionan que más nos afectan de tal manera que el Estado pueda proporcionar toda la apertura para el acceso a la información y luego la los estudiantes y los directores de tesis también nos proporcionan el retorno de esa investigación que a veces es muy muy criticado especialmente en las en las ciencias sociales el retorno de la de las conclusiones de investigación para las las personas que han sido parte de los de los procesos de investigación entonces tómennos la palabra el secretario Rivadeneir está absolutamente dispuesto a colaborar con las con las universidades en ese tipo de de trabajos la la subsecretaria general nos ha planteado abrir justamente esa esa iniciativa de política pública más bien estamos listos para una propuesta indecente que sea muy pertinente para el el sistema así lo haremos grifernando muchísimas gracias el vicerrectorado de investigación y posgrado de la universidad católica de santiago de guayaquil los invita a responder la breve encuesta que aparece en sus pantallas y a la vez les agradece por su participación en este evento esperando que estos espacios de discusión enriquezcan el ecosistema de la investigación y contribuir desde la academia con un mejor país finalizamos este webinar con la magíster Cecilia Condo directora del Instituto de Investigación e Innovación de Ciencias Sociales Estudios Humanísticos y Arte quien hará la siguiente invitación muchísimas gracias buen día con todos y todas queríamos aprovechar este la presencia de todos ustedes para invitarlos a el café científico que cada mes nuestra universidad católica tiene en torno a temas que son necesarios para el debate público permanente el día de mañana miércoles a las tres y media de la tarde tendremos el café sobre la inclusión educativa en la educación superior en contextos de virtualidad contamos con participantes como Cecilia Simón de la Universidad Autónoma de Madrid la doctora Marta Cobos vicerectora de la Universidad de la SUAE y Kenia Ortiz como parte de los profesionales que trabajan con personas con discapacidad